Sofías Collection les trae la mayor variedad de accesorios y carteras para estar a la moda. Para mayor información puedes visitar nuestra página en internet www.sofiascollection.info Agréganos en Facebook para que te mantengas al tanto de lo último de la moda en nuestros especiales de temporada. Nuestros teléfonos son 347-567-5873 Hacemos envíos a todas partes del mundo Aceptamos todas las tarjetas de crédito y métodos de pago como Paypal Para lucir siempre bella y elegante, Sofías Collection ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!